Buenas muchachos de nuevo capítulo de Factorio, pero de Trunkies. ¿Qué pasa, Rúpula? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, ese cañón! ¡Uy, oh! ¡Pepinazo! Vamos a reventar a toda esta gente sin movernos ni del sitio, ¿eh? ¡Qué gustico tú! ¡Qué gustico! Vale, déjalo ahí un ratico a ver si le pega 3 o 4 cañonazos a lo que se vaya encontrando. Tiene 15 laponazos, ¿eh? Para ir soltando. Vale, eso ya es un gusto, ¿eh? Eh, sí. Y aquí hay un robot de reparación que el pobre va a tener faena, pero... ¡Ay, hay que darle herramientas de reparación! Claro, espérate. Se la doy ya y se irá a reparar. Ahí vamos. Ninguno, ¿no? Lo guapo es que abarca todo el área, ¿eh? Justica, justica. Sí, sí, sí. Estupendo. A ver... Voy a hacer lo del tren. Eh, herramientas... Tiene 2, 6. Vale. Vale, pues tenemos que... Tenemos que coger eso que hay a la derecha, tío. Aquí y para allá. Donde pone rapela. Pues ahí. A ver, a ver, a ver. Sí. Voy a poner más herramientas que vaya trabajando en reparar. Vale, pues cuando quieras, Eiko. Podemos ir para allá. ¿Vamos para abajo primero o para dónde? Para donde tú quieras. Yo te sigo. Y esto creo que voy a poner un poco de muralla aquí, ¿eh? Porque me da la sensación de que aquí pueden entrar como Peter for his home. Sí, y lo que deberíamos hacer quizás sería unir la otra vía del tren con este a formar una... Una cosa, ¿no? ¿Una cosa? Formar una línea continua. A ver, yo creo que tengo puerta. Sí, tengo puerta. Ahí está, ¿no? Estupendo. Listo. Apañado. Anda que no. Esto es un baile mágico. Dios, qué fea, tío. La has tirado ahí en medio. Sabía que te iban a gustar. ¿Llevas artillería encima? Sí, llevo, llevo. Perfecto. Vamos a darle candela. Este también está bastante bien defendido. Sí, parece que sí. No hay problema de ningún tipo. Y mira, si tuviese para generar, tú puedes generar un robot de mantenimiento para poner ahí uno. Es que no me queda material. Tengo encima. Tengo robot logístico y robot de construcción. Tengo encima. Pues mira, voy a dejar un robot puerto, le pones una herramienta de reparación y que lo repare un robotico por nosotros. Ok. Lo pongo aquí en medio. A ver... Que nos molesta, casi. Casi, ¿eh? Vale. Lo que no tengo son herramientas de reparación, ¿eh? Yo tengo, yo tengo. Tengo que poner de logística o trabajador de construcción, ¿no? Sí, de construcción. Mira cómo reparan. A ver, a reparar. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto y perfecto. Uy, gente, gente. Viene gente, viene gente, viene gente. ¡Ay, que me pegan a mí! A dar a pela. Tienes miedo. Vamos a ponerle bien de torreta ahí, ¿eh? Un segundo. Ay, 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 ay. Que no falten. Y voy a ponerle una artillería ahí guapa, guapa. ¿Vale? Sí. Y le pongo unas cuantas balas más. Venga. ¡Hombre! La duda ofende. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, se puede encontrar ahí. Uf, ya está disparando, ya está disparando. Ya está. Vale, quince balas lleva. Pues mira, mira. Mira, mira. Uh, está apuntando para todos lados, tío. Está apuntando para todos lados. Es que está bajo, ¿eh? Esto le hacía mucha falta a Factorio, ¿eh? Bueno, pero es que encima le estamos poniendo balas normales, pero le pone las explosivas y monta un pifo de la hostia, ¿eh? Sí, seguramente. Tengo que conocer dónde estás tú porque te están metiendo muy en el fregado, ¿eh? Sí, lleva munición de la mala. Uy, que vienen. Sí, la hemos dejado sin casa y la vienen. Yo no iría a Saiko, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia, que aguanta un huevo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que aguanta un huevo! ¡Corre, corre! ¡Por lo otro lado, Rafa! No, no, aquí con las torretas te cubren, ¿eh? Nada, esto está hecho. Con torretas, la serie está hecho. Pues ya está, más gente sin casa. Mira, vienen dos más por ahí. Tío, pero el taponazo que está disparando esto, ¿eh? Claro, no se percibe, pero luego pones el minimapa y ya no hay bichos. Mira, de hecho, todos esos que van viniendo son gente que se queda sin casa. Gente sin casa, tío. Los hombres de factorio. Y esa torreta... ¡Los ninis! Están atacando la torreta, pero bueno, tiene una... Un doble murete y una... De estos láser, que no es mucha cosa tampoco, ¿eh? Eh, que nos ha costado un dinero hacer eso. Cabrones, ¿eh? ¡Hostia, la han petado! Pongo otra. Claro, pues ya la habían petado antes, ¿eh? Ahí quizá poner alguna más no sería mala cosa. Ampliar un poquillo. Quítale los muretes que están alrededor, eso te voy a decir. Vale. Le ponemos, no sé, una más, dos más, quizás. Ahí, apretadico. A ver, pues, ¿llegaría o no llegaría? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que llegaría. Vale, ya está. Así le ponemos un poco de murete para que el cuerpo a cuerpo no sea un problema. Perfecto. Y yo creo que ya está. Y ahí, me habían cerrado. Esto te da toda buena. Vale. Vale, estamos llegando ya a la zona aquella, ¿no? ¿Dónde ponía rapela? Ostras, está lejos, ¿eh? A ver. Está lejísimo esto. Está a la derecha, ¿no? Está a la derecha. A la derecha y arriba. Pues le hemos munición a la artillería, porque yo creo que ya la ha disparado todo. Le caen dos balas. Podemos poner un cañón nuevo ahí, justamente donde nos vamos a sentar ahora, Saiko. Venga, parece bien. Lo que pasa es que, escucha, vea qué tal la línea eléctrica, eso sí, del tirón, ¿eh? Yo tengo 20, yo tengo 20, lo traigo yo. Vale, yo tengo alta tensión también. Espera, permíteme gastar estos que tengo. Tengo unos cuantos. Tengo siete solo. Esa que arriba. Vale, así podemos poner unas torretas láser para los que se queden sin casa que vengan. Puedo reventar el muro este, si quieres. Pues me moraría bastante. Hacemos un paso por aquí en medio. Mira, voy a poner aquí unas torretas láser, entonces, para defender esta zona un poco. Ahí lo tienes. Vale, que me quite en medio. Un paso aquí, puta madre. Vale, y pongo ahí el cañón de artillería. Y arma por saco. Y por aquí pasa ya el tren. Qué guapo esto de rumba. A tope. Esta cosa, tío. Vale, aquí también hay un poco que molesta, supongo. Vale, y este, mira, ya está apuntando el sólico. Sin miedo. Vale, perforadoras. Bueno, hay un montón de cobre y un montón de hierro. Ay, que no llevo perforadoras, llevo dos perforadoras. Llevo yo 50. Uf, menos mal. Claro, chaval. Menos mal. ¿Con quién estás creo que estás hablando? Mira, voy a empezar a tirar entonces líneas azules, si te parece, por aquí, ¿vale? Tíralo, que sea. Habría que hacerlo... Si tiro una en toda esta longitud va a ser demasiado. Estoy haciendo el reactor portátil, ¿eh? Importantísimo. Para ver si tiene energía para tope. Perfecto. Yo le sacaría tres líneas hacia la izquierda. ¿Cómo tres líneas hacia la izquierda? Empieza a poner por aquí abajo, por ejemplo, Saiko. Pero yo lo haría de arriba abajo, ¿eh? Si no, no lo vas a aprovechar, ¿no? Es que de arriba abajo yo creo que la línea se va a saturar enseguida, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? Tú empiezas a poner máquinas hasta que veamos que se peta. Esta última es una mierda. O quizá ponlas en vertical para que cunda un poquillo más. No, velo sacando tú y... Venga, vale. Vamos a tener que hacer uniones entre líneas, ¿eh? Pero vale. Sí, pero bueno. O sea, ¿te mola más? No hay ningún problema. No, no. En realidad era una mezcla de las dos cosas. Era sacarlo en vertical y distribuirlo en horizontal. Pero bueno, me vale también así. No hay problema. Vale. Voy a poner yo unos postres de la luz, de estos por aquí. Lo abarca todo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, esto por aquí. Para darle luz. Que no falte luz a esto. Y este lo mismo. Y esto por aquí. Y este por aquí. Lo he puesto justo donde no. Vale. Vale. Creo que ya no me quedan. No me quedan. El siguiente sería por aquí. Bueno, ahora... Voy a fabricar 13 más si lo queremos. Pero bueno, con esa que hemos puesto ahora mismo... Joder. Podemos ir tirando un rato, ¿eh? Vale. A ver, justamente aquí. Y un rato gordo. Para acá. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues todo eso tiene luz. Ahora falta traer la energía hasta aquí, Psycho. A ver, espérate. A ver, la energía. ¿Dónde la has dejado? Que tengo yo torretas. Pues un pelín hacia la izquierda. Muy cerquilla, pero un poco hacia la izquierda. Y ahora esto va a venir para cargar el tren. ¿Qué has hecho ahí? Ah, que has puesto un cañón aquí con torretas láser. Sí, por si se quedaban sin casa y venían a atacar. O algo. Vale, lo voy a traer por arriba. Hostia, que no veo nada. Ah, que no tengo energía. No tiene nada. Vale. Voy a poner unas cuantas... No, mira, ya no dispara más este cañón, ¿eh? Hostia, hay una, ¿eh? Pues ha quedado empanado. Bueno, da igual. Lo que crezca cerca de esta parte, volará por los aires. Y ya está. Vale, hay que hacer la forma de reconvertir todo esto en líneas únicas, ¿no? De toda la historia. A ver, si vamos a poner un tren con cuatro vagones, no hace falta que cambies nada. Porque los cuatro vagones se llenan con cuatro líneas que acabamos de poner. Bueno, son cinco líneas, en verdad. Yo pondría más. Pondría, por ejemplo, líneas dobles. O algo así. Para que se carguen en plan a lo loco. Ponle un mezcladorcillo de eso, un divisor. Sí, le he puesto ya. Ya tiene uno ahí. Este vendría para acá. Este vendría para acá. Aquí te falta una, por cierto. Vale. Perfecto. Y, bueno, por ahora tenemos esto. Aquí te falta línea única. Ahora sí. Buah. Rápela, esto es la bomba, ¿eh? Tiene una salida más arriba. Por cierto, voy a tener que ir a por... Mira, voy a ir a la base, Saiko. Ahora que estás tú... ¿Por qué? A ver si tengo yo algo. Necesitamos... Bueno, por ejemplo, puedes empezar tú a plantear la estación y yo me traigo brazos, me traigo cofres, me traigo de todo. Porque falta un montón. Yo tengo brazos y tengo cofres. ¿Sí? ¿Tiene insertadores de stacks? No. Vale. Pero puedo fabricar 12. Nada. ¿Te vale? Voy yo. Empiezas tú con la estación de tren, Saiko. Y voy yo por todo eso. ¿Dónde la pongo? ¿En medio de las dos menas o a la izquierda o arriba o dónde la ves tú en el mapa, tío? Porque si vamos a coger también de las menas... Es que hay una mena de carbón abajo, una de piedra a la derecha, una de cobre a la izquierda. Ponla en horizontal siguiendo esta línea, si quieres. ¿Pero que salga por dónde? Por la zona de la izquierda. ¿Por dónde hemos hecho el hueco? ¿O por la parte de arriba del hueco? Sí, por arriba lo veo mejor. Sorpréndeme, Saiko. Yo es que te sorprendo. Te pego un grito ahora mismo y te sorprendo que no veas. A ver. Me quito el robot puerta, me pongo otras piernas, que voy más rápido. Creo que voy más rápido que en tanque. Te va a quedar sin... Hombre, más rápido que en tanque seguro. Me da locura. Bueno, correr, corre un huevo. Está lejos la casa, ¿eh? Me voy a montar en el tren y me voy en tren. ¡Uy! Me quedo sin raíles. ¡Ay! Tráete raíles también, ¿vale? Vale, venga. No, ni nada. Vale, raíles... Murallas tengo unas pocas, sí. Torretas, tengo 16 torretas, suficientes. Dos de artillería, pero voy a traer bastante más munición. Bracicos. Vale, ¿qué quieres que haga yo? Insertadores de stacks o qué? Como los cofres, ¿no? O lo que es la propia estación, ¿no? Definirla. ¿Ya la has hecho? Sí. Ah, vale. Está todo hecho ya. Vale, esto va a entrar, el tren va a venir por arriba, se va a parar aquí. Parar. Parar. Vale. Perfecto. Bueno, me están trayendo buses a reventar. Te estás poniendo morado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, buses es que se ve que tenemos unos cuantos, ¿eh? Vale. Bracicos, cofres... Paso necesito a cero. Vale. Vamos a poner cuatro vagones por cada de estos. Bueno, ¿cuántos hemos puesto allí? ¿Tres o cuatro? Vagones. Yo pondría... Lo haría más grande, ¿sabes por qué? Para poder poner luego un vagón de artillería, por ejemplo. Como quieras. Sí, porque el vagón de artillería, si llega a base, se puede cargar de buses en base. Mientras se descarga una cosa, se carga de otra. Sí, y cada vez que va allí, pega varios taponazos y se pira otra vez. Eso estaría guapísimo. Insertadores de stacks, ¿cuánto pongo? Llevo 15. ¿Llevas tú 15? Sí. Voy a pillar también unas cuantas vías. Es que me han traído demasiadas cosas, tío. Los insertadores de stacks solo valen de los cofres hacia otro lado, ¿no? No vale para meter en los cofres si no viene de los cofres, ¿no? No, es como punto intermedio entre cofres, ¿no? Claro, creo. A ver, un momento, me estoy liando bastante. Un segundo. Que tú estás liando, Rapela, eso no es creíble, ¿vale? No digas esas cosas o que no... A lo mejor un poco, ¿eh? Venga, llevarse eso. Por Dios. Bien, 200 vías sobrará, ¿verdad? Y poste de la luz, cienzo. Perforadoras faltaban también, ¿se ha ido todo esto? Perforadoras, sí. Si te trae, pues mira, muy ricas. ¿Y dónde se generaban esas? En lo que yo estaba haciendo, en mi fábrica. ¿En tu fábrica de derecha se generan perforadoras? Sí, se genera de todo. Si las pides, te las traen. ¿Qué máquina, tú? Es la perforadora maica. A ver si veo la fuente de donde nacen. Espérate, tío. Te estoy viendo aquí muy espabilado, tú. Ah, están aquí. Sí, claro, pero no me sirve. ¿Por qué? No sirve. Porque solamente tiene generadas dos por ahora. No se estaquean ahí, digamos. Vale, voy a pedir unas cuantas perforadoras entonces que me las traigan y ya está. Ay, pero llevo una cantidad de buses indecente. ¿Que tú y el indecente o las perforadoras indecentes? Las dos cosas. Las dos cosas. Perforadoras 50 llevo ya. Vale, ya puedo ir para allá. Y 100 de... Sí, tacatá, tacatá. Cofres amarillos. Me los quito. Tomo por saco. Vale, tío. Y más o menos esto está creadico. A falta de que tú traigas los insertados de stacks. Vale, voy para allá. Esto va a ser la bomba, chaval. Voy a poner un poquito de muro también porque habrá que poner esto por detrás. Llevo muro, llevo torreta, llevo de todo, creo. Entonces esto lo vamos a insertar con la línea principal de ferrocarril. ¿O quieres hacer una nueva? Yo creo que podemos descargar la misma zona de la base, ¿verdad? Podemos descargar la misma zona, que los trenes se vayan... Ponemos un semáforo, ¿no? Porque el semáforo es para eso, ¿no? Para que vayan... Sí, y podemos hacer la vía, o sea, la parada aquella un poco más larga, para que quepan más vagones, por ejemplo. O cualquier historia. Está lejos eso, ¿eh? ¿Se estás hartando de andar? Hay un rato, tú. Vale, ya lo veo. La ensayimada que ha hecho ahí. ¿Cómo la ensayimada, tío? Una pandereta gigante. Tío, si la hostia es esto. Yo no sé por dónde van a venir aquí los bichos, así que estoy poniendo torretas, todas las que tengo encima. Todas las que quieren ir más. Vale. Bueno, llevo más insertadores, o sea, más perforadoras. Te saltan los plomos, tío. Con lo cual, el murete este de aquí arriba se coge, si quieren no lo remate, porque pronto lo cambiaremos. A ver, simplemente estoy poniendo esto ahí por... Yo que sé, esto es ampliable y todo el rollo. Vale. De estas maneras, no creo que haya problema a la hora de... De coger más menas, ¿no? Esto está... Vamos sobraos. Claro, esto siempre es ampliable. Y escalable. Hombre. Hombre. O sea, que si no es escalable, ¿para qué factorio? Vale. Mira, los insertadores de stack valen justamente para ponerlos a partir de ahora. Aquí. Vale, ¿traes vagones o lo hago yo? Hostia. Espérate. ¿No traes motores? ¿No traes una locomotora? No. Hacía falta una. Hombre, tú verás. Yo tengo dos vagones de carga, tengo yo. Mira, voy a hacer un cofre aquí con cosas. Un cofre de cosas, ¿vale? Por cierto, ¿dónde está puesto el cañón? El cañón este no tiene faena ya allí, ¿no? Pues voy a colocar otro aquí, si te parece, ¿o qué? Vale. Cañón, le meto toda la munición y que tire ahí a muerte. Ah, el insertador de stack lo que hace es meter de 5 en 5, parece ser. Sí, coge ahí más cantidad, no sabría cuántos, de 5 en 5. De 5 en 5 estoy contando, sí. Uh, empieza a apuntar y... ¡Bum! Allá que va. Buah, chaval, petarazo que me dio. Mira, 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 otro, otro. Pero muy saleroso, ¿eh? Los bichos se alejan de la base cuando están siendo atacados. Buah, se acaba de cepillar la base él solo, ¿eh? Pues tiene munición para seguir un rato, ¿eh? Venga, voy para casa otra vez. Espera, voy a hacer un cofre. Vienen bichos, vienen bichos. Me cago en la leche. Voy a hacer un cofre aquí, Saico, y dejo todas las cosas que tal, ¿vale? Eh, pon cofres, bueno. Mira, voy a dejar los insertadores de stacks, las vías, las cintas azules, perforadoras, cofre de acero, muralla, por ejemplo, más cinta, más vías, de todo esto. ¡Vienen bichos! No pasa nada. Y un robopuerto, para que nos repare todo esto, Saico, por cierto. Ostras, se han colado arriba, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se han colado, se han colado? No, pero poco. Voy a poner esto aquí. Bueno, poco, poco. Vale, voy para casa otra vez. Ahora vengo. Hasta mañana. Espérate, no, 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 quédate tú aquí poniendo las vías, que yo no tengo. ¿Sí? Vale, te he dejado, mira, en el cofre. O pasamelas. En este cofre. Sí, en este cofre hay de todo, Saico. En este de aquí. Vale, a ver, vale. A ver. Sí, así hago yo lo más asqueroso, ¿vale? Lo asqueroso, rapila. Asqueroso. Y, por cierto, ahí habría que poner un radar también para que nos ayudase un poco en la investigación. Tráete. Para hacer una locomotora y, como mínimo, un vagón de carga más, aunque hemos programado para hace cuatro, tú verás. Tú verás. ¿Tú tienes ahí bastantes vagones? O sea, quiero decirlo. Sí, sí, tengo. ¿Cuántos faltan? ¿Vagones? Faltan, para terminar lo que hemos dicho, dos. Vale. Habrá que hacer entonces los APA. La locomotora, ¿eh? Sí, las zonas de espera para el ferrocarril y todo eso habrá que proponerlas también, ¿no? ¿Zonas de espera? ¿Eso con un semáforo de atrás funciona, no? Sí, claro. Eso, si ponemos dos trenes, ¿no? Podemos hacer los apartaderos típicos. A ver, espérate. Estoy poniendo... Bueno, sí. Venga. El tema vagones y todo esto. Me estás dando una vida del tren, todo guapa a ti. ¿La puedo...? ¿Val? Madre mía. La que estoy liando, Rapela. No nos podemos permitir en esta serie ese tipo de cosas, Raiko. No, no. No sé. A lo mejor no. El concepto de tranqui, Rapela, ¿eh? Tenemos que volver a reclamarlo porque... Sí, ¿eh? Al final no es tensa la gente, tío. Sí, sí, sí. Hay gente que no ha entendido lo de tranqui. Eso no... Es un poquito irascible. Claro. Es como que jugáis muy mal, claro. O sea, sí. Sí, sí, sí. Nadie ha dicho que es una máquina. No pasa nada. Lo que pasa es que quizás deberíamos decir lo del tema de los capítulos, cómo los grabamos y todo el tema. Porque a lo mejor, claro, hay gente a lo mejor que empieza a verlo en el capítulo 20 y no sé, yo qué sé. Lo coge fuera a juego, ¿no? Sí. Lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Y parece que no termina de quedar claro todavía. Dilo tú, Rapela. Me cago en... No. El tema está en que nosotros grabamos ahora, por ejemplo, capítulos y grabaremos por los que se puedan. A lo mejor ocho o... Ocho no. A ver, cuatro o cinco capítulos. Entonces, claro, cuando vosotros comentáis algo, normalmente nosotros ya hemos grabado cinco capítulos más adelante. Entonces, claro, si das un consejo y ves que nadie lo atiende, pues te frustras y lo entiendo. Pero es que no... Es imposible para nosotros. Claro. Es que, ¿cómo voy a hacer caso a un comentario si no... Ya lo tengo grabado? Es que no... No, 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 no. Claro. Y además había un problema, que es cierto que el suscriptor lo detecta y lo dice y está claro que hay un problema, pero ya lo hemos resuelto. Aunque sea mal, ¿no? Ya está resuelto. Entonces, claro, no podemos... Sí, aunque sea nuestra forma, ya está resuelto. Entonces, claro, el problema como tal ya no existe. Es complicado eso, ¿eh? ¡La pela! Estoy huyendo, estoy huyendo. Te veo, te veo, vení. Móntate si quieres, Saiko, te llevo. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sigue tú. ¡Sigue sin mi, Rapela! ¿Has traído la locomotora? Que te pillo al final, loco. Sí, la llevo. Estabas lejos todavía, ¿eh? Te vas a arrepentir de haber subido a la línea. No, ya está ahí, ya está ahí. A mi automóvil. Al Rapela móvil. Vale, aparcado. De hecho, este lo voy a dejar aquí para el que lo quiera usar, ¿vale? Un par de vagones más. Vale, un par de vagones más y la locomotora. Y una locomotora, que te la pongo aquí mismo. Ahí la llevas. Y un poco de carbón, claro. Un poco de tiempo. Sí, yo, a ver, yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, que haga una recarga de carbón. O se recarga en base. En base se recargan. Sí. Si lo llevamos a la misma estación de antes, sí. Se recargará. Sí, pues se lleva, se lleva. Pues ya está. Se lleva, se lleva. Por si te voy a dejar de pedir... Si hay que llevarlo, se lleva. Vale, esto ya está lleno, esto ya está lleno. Voy a poner más muralla por aquí también. Voy a cerrar un... Sí, cierra. Cierra porque me dio cachorro. Y radares. Radares te parece que pongan aquí cuatro o cinco del tirón. Pon todo lo que quieras. Va a ir metiendo un poco más. Son gratis, así que... Venga. Hay una pedazo de base arriba que te cagas, tío. Ahí estamos. Y se te hagan que poner a la izquierda... Bastante. Por cierto. Ah, y los robores de reparación. Se me ha olvidado. Yo tengo. Sí, mételos en el espacio puerto, Saiko. ¿Qué espacio puerto? Aquí hay uno, eh. Ah, que hay uno aquí. Vale, que no lo he visto. Sí, sí, sí. Me voy a meter yo unas herramientas de reparación. Eso es. Vale. Ahí está, que vayan reparando eso. Perfecto. Es que amarca justo el área de toda esta zona de base. ¿Cuántas las has metido? Muy poquillas. No sé, pero estoy haciendo más, eh. Van a reparar hasta el coche, menudo cracks. Me meto yo también un poquillo. Son unas máquinas esos bichos. ¿Qué te las he puesto? Aquí 15. Bueno, vale, 15. 35 hay ahora, eh. Bueno, pues ya se quedan puestas, ¿no? Vale, voy a hacerme más robores. Robores. El rico robor. Vale, pues ya está. Yo creo que aquí estamos... Hemos cumplido un ciclo, ¿no? ¿Qué se dice? Hemos cumplido un ciclo. Aunque va un poco saturada la línea de metal, para ser sincero. Sí, yo creo que deberíamos insistir en proponer más chichay. Chichay y limonás. A ver cómo va esto. Limonás sobre todo. Ah, espérate. No, el tren ya está lleno. Lo que pasa es que no le hemos dicho que se pire. Ah, claro. Porque todavía no está conectado a la estación aquella. No puede irse, ¿no? Realmente no sabe dónde ir. Mena, hierro, hierro 2. Se va a llamar esto, ¿vale? Vale. Y le vamos a poner color azul. Ahí está, motope. Y ahora el tren, el tren que le voy a cambiar el color azul. Azul. Azul rapela, ¿vale? Azul rapela, color azul rapela. Es un azul que hay. Tonto, por favor. Le vamos a decir que tiene que ir a base. ¿Cuál es la base, tío? Y luego para acá. Descarga hierro, supongo que sea la base. Sí, descarga hierro. Hasta inventario vacío. Y luego le añadimos. Me da hierro 2. Hasta inventario. No, hasta inventario vacío. No. No. Tira. Hasta inventario lleno. Ahora sí. Vale. Y lo pongo en automático. Rapela, ¿nos vamos con el tren o tú te quedas aquí? Espera, voy a poner unas torretas aquí defensivas y me voy, ¿vale? Para evitar que nos hagan la fiesta, macho. Que estoy de matar bichos de estos hasta allá. ¿No? Son pesados, son pesados los tíos. Bastante. Nueve torretas. Dos, tres. Yo he puesto todas las que tenía encima, me he quedado sin. Perfecto. Pero esto está cubierto ya, cubiertísimo. Bueno, maravilloso. Vale. No he puesto semáforo en la mena de hierro, o sea, en la base. ¿Colisionarán los trenes? No sé. Me voy a montar. ¿Te puedes montar? Está lleno. Está lleno el vehículo. Vale, me voy yo en el coche. Pero, ¿sí? Sí. Ah, pero no puede llegar. Le he puesto automático, pero no puede llegar porque me lo llevo yo a mano, ¿vale? Porque la vida del tren no está terminada. ¿Tú tienes alguna vida del tren encima? Pues la he dejado justo allí. Espérate, vuelvo por ellas. No, 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 si yo me las llevé todas. Me las llevé todas. Rapela la madre que te parió. Te sigo, te sigo. Tienes que traer vida del tren de la base. Corre un peli más el tren que el vehículo, ¿eh? El tren va toda polla. Está muy buenísimo. Tienes que traer un poco más de la base. Vea, aquí me quedo. Vale, pues vamos a hacer la intersección. Y un semáforo. Yo tengo un semáforo encima. Lo que no sé cómo va el rollo. Yo tampoco. Voy a ir a por las vías, si quieres. Vale. Supongo que es la Y. Uy. Yo he puesto un semáforo aquí, pero el semáforo, si lo clico, no tiene ninguna condición ni nada. No tiene ninguna condición. Puede ser que directamente... O sea, sea un funcionamiento muy, muy directo. Si no, lo lían mucho. Yo lo he puesto en el sentido que me pone y es como diciendo... Pues puedes pasar. ¿Sabes lo que te digo? Vamos, le estás echando las culpas al juego si no funciona, ¿no? Sí, 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 básicamente. Lo estás diciendo. Claramente, Rapela. Vale. Venga, voy para allá con las vías del tren. Las ricas vías. Tío, y hay que poner... Buah, es que nos están comiendo las pasas, ¿eh? Y deberíamos ver... Bueno, ahora voy a poner algún cañón más, ¿eh? Todavía. De hecho, tengo un cañón aquí. Ahí estoy yendo para allá, ¿eh? Que llego. Tío, mira cómo correr, cabrón. Dale. Dale. Vale. A ver, te aparto el tren un poco. O sea, esto para hacer la intersección se va a poder hacer así o no. Sí, ¿no? ¿O qué? No, no. Creo que están... Bueno, ¿qué? Es como que están demasiado cerca, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres retirar un poco de vía? Voy a partir de aquí un momento. Ah, espera. Es que tiene como un sentido la vía. No puede ir... No tiene doble dirección la vía. Claro, como que no tiene doble dirección. Claro que tiene doble dirección. Si no, ¿por dónde va y viene nuestro tren? Nosotros no tenemos doble vía. Ya lo veo, ya lo veo. ¿No? ¿O qué? Mira, este es el ángulo que lleva Psycho. Ah, o sea, que hay que hacerlo por huevos. Vale, vale, retira esta. Vale, vale, ok. Retira esta. Uf, el tren marcha atrás, ¿eh? Ahí lo lleva. ¡Eh! No, no, no. Eso no está conectado, ¿eh? Vale, un segundo. Voy a romper esto. Que me está molestando. A ti, a mí y a todos los que están viendo el capítulo ahora mismo. Vale, a ver. Vale. ¿Y esto es un trozo de vía? No, esto es una fantasía esa que la veis. Eh, ¿cómo se une esto con aquello, tío? Nunca me ha gustado mucho esta forma de conectar la vía. Yo es que no veo la vía fantasma, ¿sabes? Yo no la veo. Yo la veo y digo… ¿Eh? Espérate. Lo voy a hacer más fácil y ya está, ¿vale? Hostias. Vale, vale, vale. Sigo para atrás, ¿eh? Sigo para atrás. Espérate, que me tengo que poner atrás que hay leñador y todo. Aquí estamos liando, rapero. A esto se refiere con el de Trankis, ¿eh? O sea, que cuidado con esto, ¿eh? La gente ahí ya… Pero, ¿qué hace? Ahora sí se ha unido, Psycho. Ahora sí. Ahí lo tiene. Esto, espérate. Ahora si al tren le digo automático, ¿me da caso? No, porque falta un semáforo, por lo menos. No, mira, mira. Le acabo de poner automático. Se va, se va. Hostia, viene otro tren. No, se pone ahí. Ah, y se paran el semáforo. ¡Oh! ¡Qué grande, rapela! Claro, pero falta un semáforo más, ¿eh? Seguro. ¿Seguro? Sí, Raywell Empire, ¿no? Quiero decir, tiene que haber uno aquí que esté en verde. Raywell Empire. Raywell Empire, ese pedazo de juego mal terminado. Pedazo de juego en lo que es el fondo, pero no en las formas, ¿eh? Oh, ya, eh. Pedazo de truño. Sí, mira. Ahora hay uno verde y otro rojo. Correcto. ¿No? Tiene que haber dos semáforos. Espérate, a ver. Uno verde y otro rojo. Por cierto, estos cofres… Porque hay un último… ¡Ay, rapela, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Oh, lol, 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 lol. No, 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 claro. ¿Rapela qué ha hecho? Yo nada, ha sido tú. Esta vez ha sido tú. ¿Yo de qué? Yo no sabía que eso estaba así puesto, tío. Claro. Esta zona tiene que ser un poco más amplia. Y el último vagón hay que llevar cuidado con el otro… No, ponle un stack con filtro. Un brazo con filtro. Que no vacíe ese vagón. O sea, que nos sobra ese vagón. Claro, tío. Me estás contando eso. Claro. Que si no viene cobre, no lo vacíe. O al menos, por lo menos… Sí. Vamos a hacer eso que tú dices. Vamos a evitar que meta más hierro, que solamente meta cobre. Y ese vagón esté inútil. Lo que realmente tenemos que hacer es ampliar un puesto más esto, o sea, y ya está. No hay camino, me dice ahora. Ah, no hay… Vale, no hay camino porque está el otro tren parado. No, es porque has puesto tú una… ¿Has puesto un semáforo? Rapela. Está mal puesto. Claro, porque el semáforo hace que se pare antes de la intersección. Ah. Vale, vale, vale. Pues quítalo, quítalo. Ya lo he quitado. Aunque sigue diciendo no hay camino, ¿eh? Yo es que creo que ahí falta un semáforo de alguna forma porque solamente tiene semáforo uno de ellos. Uno de los trenes, no el otro. Ah, espérate. Ya veo un… Pequeño cacao. Ahora sí hay camino. Mira, por lo pronto debe hacer va a ser vaciar esto así. No, sigue diciendo que no hay camino. Vale, tendremos que abrir una doble vía de espera. ¿Vale? Yo tengo vías encima. Voy a abrir una segunda vía de espera. Aquí. Aquí. No, un poquito más para atrás. A ver. Hostia. Qué raro está esto, cabrón. No me gusta nada la forma que tiene esto de poner vías. Ya. Entonces ampliamos esta estación, Psycho, ¿verdad? Esto me molaría que fuese un pelín más grande. Espérate, ¿qué estación? El sitio este. Qué bien explicado, ¿eh? Eres un mago de las palabras, tío. Sí. Sí. Vale, voy a limpiar el desastre que se ha montado aquí. Limpia, la rapera limpia. Sí, esto es fácil. Bueno, es fácil, quiero decir, para alguien como yo, a lo mejor. Vale, ahora sí que hay camino en el tren. ¿O no? Sigue diciendo que no hay camino. Vale. Sigue diciendo que no hay camino, pero qué cabrón es. ¿Por qué dices que no hay camino? Yo creo, vamos a ver. Vamos a estudiar esto bien. Pero Rewind Pied. Vale, espérate. Es que aquí faltan señales, Psycho, ¿eh? Aquí faltan señales. Espera, 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 espera. Yo creo que se tiene que parar aquí. Cuando vengas, se tiene que parar aquí. Claro, pero tienes que ponerle, ¿cómo decirte? Una señal que le diga, ahí cabe el tren, sí. Me estoy diciendo que no hay camino, tío. O sea, si viene de vuelta para acá. Ah, vale, 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 ya entiendo, ya entiendo. Hay que poner un semáforo aquí. Eso es. ¿Vale? Para cuando venga el tren aquí. Eso es. Que sepa que el de enfrente no puede coger. Vale, vale, ahora sigue el nuestro. ¿Se mueve el otro, el de Rewind? No. No, vale. Vale, pero se para en el siguiente semáforo. Es el problema. Hemos conseguido que se para en el siguiente semáforo, entonces ahora. Estamos igual, ¿no? Esta sobra. ¿Verdad? Sigue diciendo no hay camino. Pero ¿por qué dicen no hay camino si... Si que lo hay? Entiendo que no hay camino quiere decir que... Que no puede volverse. Tal y como lo hemos planteado. Si pones el ratón encima del semáforo, te dice cómo están las vías. Sí, la veo. Tío. De guita y de vuelta. Si ahora este quisiera volver, este estaría parado, correcto, hasta que llegue este. ¿Se tienen que conectar de alguna forma los semáforos entre sí o no? ¿No es verdad? No, no, no. Si es que no tiene... Va a ser más sencillo que el palo de un chupachú, tío. Si es que no sé. Este de aquí no tiene sentido, Psycho. Porque este no tiene sentido. Vamos a quitar, ¿vale? Un segundo. A ver, Raywall Empire tú le pones en una Y. Esto es una Y, ¿vale? Tú le pones semáforo a los dos tramos de la Y, ¿vale? Como diciendo cuando venga alguien por el otro lado, tú te paras. ¿Vale? En este caso le has puesto el semáforo a aquel. ¿Vale? Ese semáforo indica que el que venga de enfrente no puede entrar por donde está el semáforo. ¿Ves que está en rojo? Porque si pones el ratón encima del semáforo, te dicen qué dirección tiene que ir el tren y dónde se tiene que parar. Y el que... Ah, vale. El que no hay camino... Esto... Lo que no entiendo yo muy bien es la salida de este. Pon el ratón encima de la locomotora esta roja. Que la voy a cambiar de color, por cierto. Pero roja no me gusta. Voy a poner verde limón a tope. Si pones el ratón encima, te dice para dónde quiere ir. Y está parada porque está la otra. Y entonces la otra, si le pones encima... A ver, no hay camino para llegar. A ver, a ver si es que no hay camino de verdad, literalmente. Ah... Vale, vale, rapela, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. ¿Qué ha pasado? Tienes razón, no hay camino. No hay camino en el otro lado. Vamos a llevarnos la mano. Me monto yo, me monto yo, me monto yo. Lo que creo que está pasando... Mira, Saiko, este semáforo de aquí... No sé cómo se puede orientar para marcar un sector de villa de este. Mira, a ver. Es que si lo ponemos aquí no tiene sentido tampoco. Cuidado que voy con el tren, ¿eh? No te voy a atropellar. Vale. Pasa que me subo. No puede subirte. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lata de frente! ¡¿Qué cojones?! ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué no dobla? ¿Dobla? Ahora, ahora, uf. Ahora se pone rojo ese y se debería poner en verde el otro. Vete. Ahora sí, ahora pasa el otro para arriba. Vale, pero donde no hay camino, esa es la base. No te puedes subir, ¿no? Lamentablemente. No, está lleno. Ya ves, ¿eh? Una locomotora de tu enorme y solamente cabe uno. Por cierto, no sé cuánto tiempo llevo hablando de capítulo, pero puede ser que sea... 34 minutitos, rapela. ¿Cómo lo ves? 34, vale. Eso no. Vale, voy a arreglar esto y lo cortamos. A ver, espérate. Ok. Ok. Vale, voy a verlo. Mira, yo voy a deshacer ya el lío que se montó aquí, definitivamente. Vale, voy a arreglar el desaguisado. Este lo ha roto, lo ha roto y ya están todos rotados. Y este sacado está que a tope. Placa, placa y placa. Vale. Bueno, a menos el desastre que se montó con la mezcla de hierro y tal, ya historia. ¿Voy para allá contigo? Sí, sí. ¿Dónde se ha quedado el coche a todo esto? ¿No se ha quedado por ahí cerca? ¿Aquí, no? Ah, no, espérate. Lo he metido yo. Se ha estrellado entre una estructura. A ver el mapa. ¿Qué es esto, tío? Cago en la puta. Qué rayada. No, que se ve esto un poco como que se ha quedado la vida del tren aquí un poco como un monger. Puede ser. ¡Esp! Y nada, tío, la vida del tren no me gusta mucho cómo se pone, ¿eh? Te lo digo. Ya, es un poco difícil, ¿eh? Entiendo que van por cuadrícula y claro, pues tiene sus historias, pero es difícil. O sea, difícil. Yo también tengo mis historias y no hago obvio al juego con ellas. De hecho aquí, ah, este es el segmento de tuicio que parece que esté roto, de verdad. Pero es porque sobra un tramo de vía. Vale. Correcto. A ver, aquí coincide. Vale. Estoy yendo ya, si has ido por la vía que voy con el coche. No, no, estoy bien. A ver, esto se va a llamar Mena Hierro 2. Vale, ahora el tren le digo que tiene que llegar hasta Mena Hierro 2. Claro, es que ahora sí. ¿Qué hacemos con el último de esto, tío? Habrá que ampliarla o eliminarlo de aquí directamente del tirón, ¿sabes? O otra posibilidad que tenemos es ampliar aquella estación. En plan, a lo tocho. Esto es guapa. ¿Pero por qué dicen que no hay camino? Los semáforos. Yo creo que ahí tenemos... El tema de la señalización no está bien planteado. Dice que no puede llegar hasta descarga de hierro, pero que yo no quiero que llegues a descarga de hierro, que li polla. Ah, tú quieres que venga aquí, claro. El tema está en que el otro, claro, como está ocupando la vía... A ver si te deja ahora Saiko... A ver si te deja... ¿La lleva manual? No. Vale, ahora me dicen que no hay camino. Vale, de momento no me dicen que no haya camino. Lo cual, buen rollo. Y ponle munición a eso, ¿eh? Tiene, tiene a tope. ¿Esta tiene? Mira, voy a quitar el último vagón Saiko directamente y vamos a poner uno de artillería, ¿o qué? Bien, por mí bien. Mira, voy a quitarlo. Que me vaya enchufando en cada parada, que me vaya enchufando. Tío, lo que pasa es que, claro, para quitarlo de la marinera... Quita los brazos, ya está. Mira, como esa línea de todas formas se descarga por la parte de abajo, no hay problema. Ah, ya le ha metido madera. No, no. Ya le ha metido madera. Vale, mientras que tú haces eso, ¿quieres que despida el capítulo? Nah. Vale, le meto unos buses. Bueno. Pero si esto se va a ver ahora en tu capítulo. Vamos a grabar el siguiente, va. Si estás deseando. Venga, tírale, tírale. Bueno, chavales, si os está gustando, un buen like, suscribirse si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Factorio. Pro de Trunkies, tened cuidadito. Adiós. 9000 suscríbete ¡Suscríbete!